Añadido su talento y su exitosa carrera, el premio de estrelladero Billboard Latino será otorgado al mexicano Juan Gabriel, quien se considera como uno de los cantautores más importantes, al impulsar las creaciones y apoyar las carreras de muchos otros artistas. El 28 de abril se llevarán a cabo los premios en Miami, donde se le hará el honor a su gran labor y servicio a lo largo de toda su carrera artística y por ser la inspiración de cantantes como Luis Miguel y Lucha Villa. El Divo de Juárez también ha producido canciones de artistas como Rocío Durcan, Lola Beltrán y Paul Anka. También algunos compañeros de este gremio han interpretado sus canciones traducidas a diferentes idiomas, canciones que cuentan con un variado repertorio de ritmos como La Balada, El Pop y La Ranchera. Juan Gabriel a sus 66 años ha vendido más de 30 millones de copias de sus álbumes, colocándolo en lo más alto de las listas latinas. En esta nueva edición de los Billboard, el mexicano cuenta con 6 nominaciones, entre estas Mejor Artista y Gira Top Latín Álbum del Año.